La hora de comer puede ser la más divertida en este regreso a clases. ¿Qué no puede faltar en una lonchera nutritiva? Algo que nunca debe faltar en nuestras loncheras son las proteínas, los carbohidratos y la fruta muy esencial. Estas opciones fáciles y económicas sin duda le encantarán a tus pequeños. Iniciamos con lo que se refiere un sánduche de jamón de pavo, queso y pan integral basado en lo que se refiere minerales y proteínas. En toda lonchera nunca debe faltar lo que se refiere son las frutas. Tomando en cuenta que nuestros niños desgastan bastante líquido, debemos también recompensarlos. En este caso vamos a tener yogur. Esto nos va a ayudar a que los niños desarrollen su creatividad, se mantengan 100% activos y puedan seguir sus labores diarias. La opción número dos es una ensalada de pasta con vegetales, fruta y yogur. Básicamente necesitaríamos lo que es una pasta cocinada, necesitamos lo que es pimiento y maíz y el jamón. Todo esto vamos a mezclarlo y vamos a obtener una ensalada nutritiva para nuestros niños. Para llamar un poco la atención de nuestros niños vamos a tener una fruta fresca, lo vamos a acompañar con un yogur saborizado. Los beneficios son que nuestros niños van a mantenerse activos, van a mantenerse muy saludables puesto a que tenemos proteínas, tenemos vitaminas, tenemos carbohidratos. También puedes preparar una lonchera escolar con una quesadilla de jamón, frutos secos, vegetales y frutas. Ponemos en un sartén nuestra tortilla que se caliente y agregamos nuestro queso, regándolo por toda la tortilla para al final ponerlo un poco de jamón y proceder a doblarlo. Para nuestra brocheta únicamente necesitamos lo que es tomate y queso. Lo vamos a acompañar con lo que se refiere a pasas, almendras y nueces y algo de fruta como es banano y mandarinas. Los beneficios de esta lonchera saludable son que vamos a obtener aceites para el cerebro, vamos a obtener proteínas para nuestro cuerpo y también lo que se refiere a fibra por el banano. La decoración es clave a la hora de elaborar una lonchera escolar. Da paso a tu creatividad para que tus pequeños disfruten de una lonchera nutritiva, colorida y además divertida. Chujana Cañizares, 24 Horas. Chujana Cañizares, 24 Horas.